Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como sabéis, pero que hacéis bastante bien Y vamos a comentar el avance del capítulo número 21 Alias el 9 de Kyoko Suiri Así que pues nada, empecemos, que en verdad no... No sé, o sea, vi el capítulo ayer Y fue medio mes, pero bueno A ver, en principio nos cuenta un pao este, el guay chique, esto viejo y tal Que ha contratado a Gotoko porque le va a contar a este, que su mujer, bueno, dice que su mujer murió supuestamente, asesinada y tal Dice que él lo mató y tal Acaba explicando que hizo un pacto con un Yoko La cual estaba desesperado, sabía que la empresa iba a mierda Y dice ahí en la nieve Ojalá mi esposa, nene, nene Así que él dice, el trato hecho Pero dame algo a cambio Y dice, ¿quién eres? y no sé qué Y dice que es el Yoko y tal Y bla 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 Que en fin, en el caso Que básicamente acaba haciendo ese pacto Acaba muriendo la mujer en menos de un mes Se acaba muriendo El hombre le dice Perdón, al Yoko le dice que cumple su parte del trato Porque eran tierras Y que básicamente Si no lo hacía, él iba a ser el siguiente Así que pues nada Básicamente acá Efe su mujer Y dice que su mujer era muy estricta Porque sería que su hijo se quise con la empresa El otro igual La hija que no se casase con el otro A raíz de su muerte La mujer De su mujer Pues su hijo se convirtió en chef Que es lo que quería ser Su segunda hija Se casó con Con el que quería casarse Con la persona que quería casarse Y pues su empresa Viento en popa Y la tercera persona Siguió con la empresa Y se convirtió en el segundo jefe Creo, por así decirlo En el secretario o algo así No me acuerdo como dijo Pero bueno Esta piola Todo bien Todos contentos Era la De su mujer Pues al final resultó Bien para todos Pero claro Su marido no está conforme Porque no sé qué No sé cuándo No entiende el significado Tipo ha hecho algo malo Ha muerto alguien por su culpa Y está saliendo todo bien Pero claro Al final dice Le acaba contando a Kotoko De que De que le han detectado Una enfermedad muy grave Que le queda menos de un año De perdón De un año de un mes de vida Y un año creo Un mes, no sé Y pues nada Y dice que es el karma Que es lo que quería Es que básicamente Se siente el culpable O sea no O sea es su culpa Pero a la vez no Pero se siente culpable Así como si hubiese sido Él que lo hubiese matado Al cien por cien Y por eso ya está diciendo Y por eso ya está diciendo Sus pecados Lo que quiere hacer Es que sus hijos Se crean la historia De que él es asino Porque básicamente No van a creer Que ha sido ni un joco Ni que ha matado a alguien Así que Pues lo que hace Es decirles la verdad Y tal Y que la ha matado a él A su mujer Y que básicamente Busquen las pruebas Para que vean Que él es el culpable Y además también El que consiga Aceptar más la teoría Pues se va a llevar La herencia de su padre Así que pues nada Acaba contando y tal Mientras esto ya Se ha contado a Kuro A las dos semanas Que me encanta Lo de Kuro En plan tipo Se van a ir hacia allá Y de repente Se ponen a jugar Al ganchito Porque O sea la máquina de gancho Porque de repente Yolo dice Koto Koto Dios quiero esos bolis Porque si das la vuelta Sale la mujer Y yo en plan de Koto Koto Por favor O sea literalmente Eso fue el capítulo O sea esa parte La segunda mitad fue eso Que literalmente dije Joder Ah están hablando Cosas importantes Pero claro Coño No te he puesto más serio Porque literalmente Si te están poniendo De su mierda Pues serio No te he puesto más Y pues nada Mientras nos cuenta De que De que tiene Cuantos días tiene Para Para Dar las pruebas A Koto Con sus hijos Y tal Y Y nada Y nos pone a llevar Todas esas cosas Y tal Y vestida Y claro Que tiene un papel Dice Koto Así que nada Va a ser como de jueza Y poca cosa más Su misión Es que les guía A los chicos Para que al final La acaban descubriendo De que su padre En verdad Si O si 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 Ha dicho De que O sea Lo que ha dicho Es verdad De que ha sido El lacerino Y poca cosa más Así que pues nada Vemos que llega El día de la reunión Vemos que están ahí Todos ahí Está Su hijo El segundo Está su hija Y con su marido Que obviamente Aquí me encanta El padre Dice No es tan astuta Mi hija Como su marido Así que su marido Les va a ayudar Y en el otro Estaba la hija Del chef Porque dice que el chef No va a cerrar su negocio Y tal Y le da igual Esto O sea tipo Le da igual La herencia Y Como le encanta Su restaurante No va a cerrar Por venir aquí Así que Bueno No le da igual La herencia Tipo Va a estar ahí Como representante De su hija Y poca cosa más Y para que la hija Sea su nieta Sepa Como murió Su abuela Y poca cosa más Así acabó el capítulo La verdad Así que pues nada Empieza El misterio Para sobre Cómo murió Su mujer O sea La abuela La mujer Bueno Entendéis La madre En fin Episodio número 21 Niños mudos Hace 23 años Maté a mi esposa La señora Asumi La señora Asumi Explícale Explique Que es la verdad Y dar prioridad A la herencia A los que mejor Cumplan la tarea De repente Koto Koto Plantea una pregunta Cuando las familias Se enfrentan A la tarea Que propone Goichi ¿Por qué todos los hijos De Goichi Tienen coartada? La situación Da un giro inesperado A ver También dice que El padre dice Que no vean Que todo por asesinato Conduce cosas buenas También Por eso lo hacen Así que se den cuenta Que él es asesino Y tal Y que hacen Su ira en uno Que de cierta manera A mi me da A mi me da la sensación De que De que también Esto puede provocar Lo que he pensado yo De que a la vez Pues bueno Puedes como Si O sea Tipo Vas a la herencia Pero lo mismo Yo que sé Son avariciosos Y se matan entre ellos Y si se queda uno Uno va a quedarse Con la herencia Si o si Pues no lo dices O sea que también Puede tirar esa parte Tipo en plan Por la avaricia También puede tirar esa parte Y matarse entre ellos Que es que Puede pasar No es raro Si ya veis En la vida real La gente Cuando deja una herencia Grande Como se Se pelean Se dicen de todo Entre ellos Solo para ganar la herencia O sea Pues os digo O sea Vas coño Abrete bien Hijo de puta A ver Perdón A ver Kotoko Segundo Kuro Tercero La nieta Cuarto El Segundo hijo El marido Y Me salen las imágenes Del mismo No me jodas A ver Vamos a empezar Vamos a quitar Kotoko Con la ropa Que por cierto me gusta bastante Y me encanta como diciendo Es verdad que me lo voy a decir En los ganchos Diciendo Mira me he puesto ropa erótica Para ti Y dices Tú no eres erótico No eres nada sensual Madre o sea En fin Vamos a quitar Kotoko Kotoko Aquí su misión Va a ser guiarles Hacia la verdad No va a decir nada No va a ayudar a nadie Si no Va a decirle si está bien Si está mal Y no va a guiar O sea Y no va a decir Nada más No va a decir en plan No tienes que hacer esto No 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 Ellos quieren que descubrir solos Que su padre en verdad Está así Aunque sea en base de mentira Pero en verdad Bueno Que también supervisa La nieta No se lo puedo creer Está flipando Luego el segundo hijo Está en plan Todo cabreado Bueno entonces Sería en plan Algo está diciendo también El marido De la De la De la mujer Son las mismas Menta imagen Muy bien Está diciendo El marido De su hija Y veremos Así que pues nada A ver que nos trae El capítulo número Número nueve Y a esperar La verdad A ver como se va a resolver Este misterio Así que nada más Yo aquí lo dejo Y vemos esa cortada Que me deja más en duda Que otra cosa Veremos Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Hasta la próxima